¡Vamos a conocer a esos monos tan divertidos con Bob el Tren! Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, esos monos a la cama ya. ¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto! ¡Verdad que ha sido divertido! Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se cayó y se cayó y se cayó. El sol y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña De nuevo se subió Huitzi Huitzi Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña De nuevo se subió ¡Hola chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo Es Papá Tren Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Y el segundo dedo Es Mamá Tren Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? El tercer dedo Es Hermano Tren Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? El cuarto dedo Es Hermana Tren Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Y el último dedo Es el Bebé Tren Bebé dedo Bebé dedo ¿Cómo estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? No ha sido divertido Vamos a contar los dedos Una vez más Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Y el segundo dedo Es Mamá Tren Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? El tercer dedo Es Hermano Tren Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? El cuarto dedo Es Hermana Tren Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Y el último dedo Es Bebé Tren Bebé dedo Bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? ¿No ha sido divertido? Nos vemos el próximo día Había diez en una cama Y el más pequeño exclamó No quepó No quepó Así que todos se movieron Y uno se cayó Siete Siete Había siete en una cama Y el más pequeño exclamó No quepó No quepó Así que todos se movieron Y uno se cayó Seis Seis Había seis en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cinco, cinco Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Dos, dos Había dos en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Había uno en la cama y el más pequeño exclamó ¡Buenas noches! ¡Hola chicos! Vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer ¡Mi princesa! De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó De barro y madera se construyó ¡Mi princesa! El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará ¡Mi princesa! De ladrillos y hormigón ¡Hormigón, hormigón! De ladrillos y hormigón ¡Mi princesa! Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá ¡Mi princesa! De acero lo haremos esta vez Esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez ¡Mi princesa! El acero se curvara Curvara, curvara, curvara El acero se curvara ¡Mi princesa! De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá ¡Mi princesa! Mi princesa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer ¡Mi princesa! ¡Ey, chicos! Vamos a jugar con las pinturas de colores Elijamos un color Ya tenemos el azul Pintaremos el papel Como el cielo quieres tú Se ve tan precioso que Me encanta el color azul Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color El rojo será esta vez Pintaremos tú y yo Una rosa en el papel Se ve tan precioso que El rojo me gusta más Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Elijamos un color Se ve tan precioso Se ve tan precioso que Ya me gusta el amarillo Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Elijamos un color Se ve tan precioso Se ve tan precioso que El verde es mi preferido Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Ahora el color Ahora el rosa es el color Ahora el rosa es el que toca Pintaremos tú y yo Un algodón de azúcar Se ve tan precioso que Ahora ya me gusta el rosa Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Esta vez será el violeta Pintaremos tú y yo El vestido de una princesa Se ve tan precioso que Me encanta el color violeta Solo es uno en nuestra caja de pinturas Hola chicos ¿Conocéis a Mary y a su corderito? Mary tiene un corderito Corderito, corderito Mary tiene un corderito Su lana es como nieve Y donde quiera que me heriva Mary va, Mary va, Mary va Y donde quiera que me heriva El cordero va detrás Le siguió al cole un día Al cole un día Al cole un día Le siguió al cole un día Aunque eso no debe ser Con los niños retozó Retozó, retozó Con los niños retozó Y lo pasaron bien Cuando el profe lo encontró Lo encontró Lo encontró Lo puso en un rincón Espero sin molestar Sin molestar Sin molestar Espero sin molestar Hasta que Mary llegó Porque no se queda aquí Se queda aquí Se queda aquí Porque no se queda aquí Y un niño preguntó Debe a casa Regresar 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 Debe a casa Regresar El profe respondió No son un encanto Mary y su corderito Nos vemos pronto ¡Hola! Soy Bob el tren ¿Quieres vivir una aventura espacial? ¡Sí! Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial Planetas muchos hay Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial Mercurio ya se ve Y muy caliente está Es muy cercano al sol No me quiero quemar Conmigo estás muy bien Pues nada va a pasar Nos vamos a broncear Al frente y por atrás Ya Venus puedes ver Y muchas nubes hay Habrá alguien allí Vamos a preguntar ¡Hola! ¿Hay alguien allí? Pues me parece a mí Que nadie vive allí Vamos a continuar En el tren espacial ¿Qué es esa bola azul? ¡Esa es nuestra tierra! Mira qué lindo el mar Qué frío va a nevar Se vive aquí muy bien Y puedes respirar No te vas a quemar Tampoco congelar Ahora que vendrá Es el planeta rojo Nos vamos a acercar Pues debe ser hermoso Cuarto planeta es Vamos en la mitad ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Se llama Marte Marte Júpiter llega ya Enorme como ves El más grande es De todos los que verás Un punto rojo hay Y muchas lunas más ¡El viaje sigue ya! ¡En el tren espacial! Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial ¡Oh qué bonito es! Un gran anillo hay Saturno creo es Lo vamos a rodear Muchos anillos son De hielo como ves Quizá vivir aquí Me haría muy feliz Urano ya está aquí Con tono verde azul Pero nada verás La culpa es del gas Hola ¿Qué escondes allí? Neptuno viene ahí Es un gigante azul Hay hielo por doquier Y algo de agua también Nuestros planetas son Esos que viste ya Hay mucho más que ver Si vuelves a pasear Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial ¿Te gustó? Vuelve pronto a pasear Con Bob el tren Os voy a contar una historia Acerca de un viejo rey Un viejo rey Para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa Pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento Está con sus violinistas ya Un viejo rey Para su diversión Tres cosas reclamó Pidió una espada Pidió un escudo Y a tres guerreros llamó Cada uno tenía una espada Que era buena de verdad Y el rey ahora contento Está con sus tres guerreros ya Un viejo rey Para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su batidora Y su sartén Y a tres cocineros llamó Cada chef cocinó un plato Y eran buenos de verdad Y el rey ahora contento Está con sus cocineros ya Un viejo rey Para su diversión Tres cosas reclamó Pidió a su capa Un traje pidió Y a tres costureros llamó Un traje trajo cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento Está con sus costureros ya ¡Hola chicos! Por la ciudad Los limpiadores hacen Swish 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 Los limpiadores hacen Swish 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 Por la ciudad La bocina del bus Hace bip 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 Pip bip bip Pip bip bip La bocina del bus Hace bip 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 Y por la ciudad Y por la ciudad Las ventanillas en el bus Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las ventanillas en el bus Suben y bajan Por la ciudad Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad ¿Os ha gustado la canción De las ruedas del bus? Pronto habrá más ¿Conocéis el cuento De los tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Míralos correr Míralos correr Persiguen a la granjera Cortó sus colitas enteras Seguro que no has visto nada Como los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van al oculista Van al oculista Tres pares de gafas Les han recetado Ahora pueden ver Y su vida ha cambiado Muy agradecidos Los tres se van Los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van de vuelta a casa Van de vuelta a casa Persiguen a la granjera, grita y corre por la cocina entera Ya sus cuchillos han escondido los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van a la farmacia, van a la farmacia Se untan todos una cremita y ven como crecen sus colitas Serán muy felices y bailarán los tres ratones ciegos ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! ¡Hola niños! ¿Quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo, me gusta el sol Amarillo, amarillo, me gusta el sol Morado, morado, me gustan las uvas Morado, morado, me gustan las uvas Azul, 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 me gusta el cielo Blanco, blanco, me gustan las nubes Blanco, blanco, me gustan las nubes Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Verde, 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 mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, 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 mira las flores Rojo, rojo, mira las flores Anaranjado, anaranjado, mira la casa Anaranjado, anaranjado, mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Espero que hayas disfrutado el paseo de colores ¡Nos vemos pronto! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¿Queréis escuchar mi canción Quiero Diversión? ¡Vamos a cantarla juntos! Ya veo el sol El día empezó Me siento bien Quiero diversión Me siento el primero No soy el segundo Me siento bien Quiero diversión Quiero diversión Cuando la canción empieza Damos saltos a la vez Vamos a sentir el ritmo Y a cantar una vez más Ya veo el sol El día empezó Me siento bien Quiero diversión Me siento el primero No soy el segundo Me siento bien Quiero diversión Me encanta esta canción Cantadla también conmigo Vamos todos a bailar ¿Por qué no? ¡Somos amigos! Ya veo el sol El día empezó Me siento bien Quiero diversión Me siento el primero No soy el segundo Me siento bien Quiero diversión Ha sido muy divertido ¡Ja, ja, ja! ¡Que continúe la diversión Con Bob el Tren! ¡Chicos! ¿Habéis oído la historia Del gatito que viaja por el mundo? ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver la torre Eiffel Gatito, gatito ¿Qué fuiste a hacer? Perseguir a un ratón Que hablaba francés Gatito, gatito ¿Qué hiciste ayer? Fui a Nueva York A probar de comer Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué fuiste a hacer? Un perro vino Y tuve que correr Gatito, gatito ¿Qué hiciste ayer? He estado en Londres A la reina ver Gatito, gatito ¿Qué fuiste a hacer? Vino un ratón Y yo le asusté Chicos ¿Sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Pobre Humpty Dumpty Espero que se ponga bueno pronto ¡Hola a todos! ¡Qué día tan hermoso! ¡Vámonos a la granja! ¡Vámonos a la granja! Bob Beltrém fue a la granja Ia ia oh Y en la granja vio unos caballos Ia ia oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá ¿Y Bob dónde está? Bob Beltrém fue a la granja Ia ia oh Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Y la granja vio unas vacas Ia, ia, oh Mu, mu, mu aquí, mu, mu allá Mu, mu aquí, mu allá ¿Y Bob dónde está? Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Y la granja vio unos cerdos Ia, ia, oh Mu, mu aquí, mu aquí, mu aquí, mu aquí, mu allá Mu aquí, mu aquí, mu allá ¿Y Bob dónde está? Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Y la granja vio unas gallinas Ia, ia, oh Cocó, cocó aquí, cocó, co allá Cocó aquí, cocó allá ¿Y Bob dónde está? Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Y la granja vio unas ovejas Ia, ia, oh Un ve aquí, un ve allá Ve aquí, ve allá ¿Y Bob dónde está? Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Bob, bob Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Y en la granja vio unos perros Ia, ia, oh Un guaguau aquí, un guaguau allá Un guaguau aquí, guaguau allá ¿Y Bob dónde está? Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh Y en la granja vio unos gatos Ia, ia, oh Mumia, miau aquí, mumia, miau allá Miau allí, miau allá ¿Y Bob dónde está? Bob Beltrín fue a la granja Ia, ia, oh ¡Adiós, niños! ¡Espero que se hayan divertido! Mira cómo saltan esos bebés Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos bebés! ¡A la cama ya! ¡Ey chicos! ¡Vamos a bailar! Un, dos, a tomar mis zapatos Tres, cuatro, a la puerta llamo Cinco, seis, recojo palitos Siete, ocho, ya no lo recojo Nueve, diez, ¡vamos otra vez! ¡Aún hay más! Once, doce, cava y recoge Trece, catorce, ¡vamos que no encoge! Quince, dieciséis, ya lo sabéis Diecisiete, dieciocho, casi está el bizcocho Diecinueve, veinte, ¡ya me lo comí! ¡Vamos, dos, a tomar mis zapatos! Tres, cuatro, a la puerta llamo Cinco, seis, recojo palitos Siete, ocho, ya no lo recojo Nueve, diez, ¡vamos otra vez! Once, doce, cava y recoge Trece, catorce, ¡vamos que no encoge! Quince, dieciséis, ya lo sabéis Diecisiete, dieciocho, casi está el bizcocho Diecinueve, veinte, ¡ya me lo comí! Uno, dos, a tomar mis zapatos Tres, cuatro, a la puerta llamo Cinco, seis, recojo palitos Siete, ocho, ya no lo recojo Nueve, diez, ¡vamos otra vez! Once, doce, cava y recoge Trece, catorce, ¡vamos que no encoge! Quince, dieciséis, ya lo sabéis Diecisiete, dieciocho, casi está el bizcocho Diecinueve, veinte, ¡ya me lo comí! ¿Os habéis divertido? ¡Nos vemos pronto! ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! ¡Entonces sube a bordo! Las ruedas en el tren Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas en el tren Giran y giran Por la ciudad El silbato en el tren Hace chu, chu, chu Chu, chu, chu Chu, chu, chu El silbato en el tren Hace chu, chu, chu Por la ciudad El motor en el tren hace chucu 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 El motor en el tren hace chucu 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 Por la ciudad Los vagones en el tren van arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Los vagones en el tren van arriba y abajo Por la ciudad Los bebes en el tren hacen gua 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 Los bebes en el tren hacen gua 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 por la ciudad Las mamás en el tren hacen shush 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 Las mamás en el tren hacen shush 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 por la ciudad Los pasajeros en el tren hacen boing 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 Los pasajeros en el tren hacen boing, boing, boing por la ciudad Las vías bajo el tren hacen trac, 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 trac Las vías bajo el tren hacen trac, trac, trac por la ciudad ¿Te gustó Bob el tren? ¡Pues vuelve pronto! Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle Yankee viaja a la ciudad, cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero va comiendo un macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Junto a mi padre fui a luchar con el Capitán Gooding Vi a los muchachos descansar blanditos como un pudin Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Había otro Capitán un batallón mandaba Y a un millón de soldados órdenes les daba Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día! Te sientes solo, entonces necesitas la canción de la amistad A veces me siento triste y solo, con aburrimiento en mi interior Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Mis mejores amigos! ¡Me gusta estar con mis mejores amigos! A veces la escuela es una faena No consigo ver ninguna cosa buena Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Mis mejores amigos! ¡Me gusta estar con mis mejores amigos! ¡Me gusta estar con mis mejores amigos! ¡Mis mejores amigos! Salgo a pasear con mis mejores amigos ¡Así es como yo me siento mejor! ¿Sabes quiénes son los mejores amigos de Bob el Tren? ¡Todos vosotros! ¡Nos vemos pronto! Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito la mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito la mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito la mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito la mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el Tren! ¡Ey! 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 ¡Alligator! Verde y grande es... ¡el caimán! ¡Bee! 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 ¡Linda como una reina! ¡La mariposa! Sí, sí, sí. Caterpillar. ¡Oh! ¡Qué lento va! ¡La oruga! Di, di, di. Dog. Míralo saltar. ¡El perro! I, i, i. Elephant. Su trompa muy larga es el elefante. F, f, f. Frog. Su gran lengua puede sacar la rana. G, g, g. Giraffe. Tan alta que no se ve la jirafa. H, h, h. Hipopótamos. Al río va a descansar el hipopótamo. Ay, ay, ay. Iguana. Parece dinosaurio. ¡La iguana! J, j, j. Jaguar. Tiene mil manchas y más. ¡El jaguar! K, k, k. Kangaroo. No para de saltar. ¡El canguro! El, 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 lion. El rey de la selva es el león. M, 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 m. Monkey. Siempre derrama en rama el mono. N, 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 n. Mute. Cuidado, va a estornudar un tritón. Oh, oh, oh. Octopus. Con sus ocho brazos. ¡El pulpo! Pi, pi, pi. Penguin. ¡Le gusta caminar! ¡El pingüino! Q, 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 q. Quail. Sus huevitos quiere cuidar la codorniz. R, r, r. Rhinoceros. Un cuerno y nada más. El rinoceronte. S, s, s. Starfish. Vive en un hermoso lugar. La estrella de mar. Ti, ti, ti. Tiger. ¡Sueño! ¡Parece tener! ¡El tigre! U, 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 uriel. ¡Qué cuerno tan especial! ¡El urial! V, 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 vulture. ¡Muy alto puede volar! ¡El buitre! W, 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 walrus. ¡Largo sus dientes! ¡Son la morsa! X, 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 x. X-ray fish. ¡Casi transparente es el pez rayos X! Y, 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 yak. Creo que tiene frío el yak. Z, 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 z. Zebra. Parece un caballo con rayas. ¡La cebra! Esos fueron los animales y letras en inglés. ¿Te gustó? Entonces vuelve pronto con Bob el Tren. ¡Suscríbete al canal!